Buenas tardes, Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana. El libro de la semana, el emblema del traidor de Juan Gómez Jurado. Ustedes saben, ya yo he comentado varios libros del escritor, estoy leyendo toda su obra. Un escritor nacido en Madrid, periodista, autor de seis novelas publicadas en más de 40 países y ha ganado varios premios internacionales. Esta novela me impresionó como todas las de él, tiene muy buen ritmo. Se ubica en el Estrecho de Gibraltar en 1940. El capitán González rescata a un grupo de náufragos alemanes. Cuando cesa la tormenta, el cabecilla le obsequia un emblema de oro macizo. De la conversación con ellos, González no olvidará dos palabras, traición y salvación. En torno a este emblema gira la aventura de Paul, un joven que vive con su madre y sus tíos, los varones Schroeder. Una revelación oculta sobre la extraña muerte del padre de Paul precipitará una investigación en la entreguerra en Múnich. Ni siquiera su amor por Alice, una fotógrafa judía, acabará con su obsesión de descubrir qué sucedió, qué le sucedió realmente a su padre. Él no sabe que esta indagación le traerá consecuencias impredecibles y cambiará para siempre el destino de las personas que lo rodean. Ustedes encontrarán los elementos del nazismo, masonería, amor, traición, en un thriller. Este escritor es especialista en thriller, lleno de sorpresas, de búsquedas. Pero las búsquedas casi siempre pagan un alto precio. El autor nos lleva en diferentes escenarios y también con diferentes narradores. El omnisciente por un punto con tres protagonistas, Paul, Jürgen y Alice. Que es todo el siglo XX en el apogeo del nazismo. El ritmo, como todas sus novelas, trepidante. Personajes bien formados, bien configurados. Y los temas de siempre, la injusticia, la traición, la venganza, el secreto. Pero muy bien entramados que atrapan al lector desde comienzo a final de la noche. Jóvenes, esa es la recomendación de Rosmarita. Un abrazo.